Tequila Bum Bum Tequila Bum Tequila Bum Baila morena, bajo esta luna llena Under the moonlight, under the moonlight Under the moonlight, under the moonlight Si amo fuego en el cielo, escándalo oscuro What you see? Baila, baila morena, bajo esta luna llena Under the moonlight, baila Under the moonlight, bajo esta luna llena Baila morena Baila morena, bajo esta luna llena Baila morena, bajo esta luna llena Baila morena, bajo esta luna llena Under the moonlight, baila Under the moonlight, bajo esta luna llena Baila morena, bajo esta luna llena Baila morena, bajo esta luna llena Baila morena, bajo esta luna llena Under the moonlight, under the moonlight Come on, you are!